seguimos con ustedes en notivida informativo de televida canal 41 y de vuelta en el inicio de este bloque pues nos preparamos para conocer las novedades tecnológicas como siempre muy interesantes gracias marina y a ustedes bienvenidos una vez más a su segmento de tecnología hoy hablamos de meta plataforma antiguamente facebook y es que la cantidad de usuarios activos volvió a crecer durante el primer trimestre pero los ingresos por publicidad se vieron afectados por la guerra y la nueva política de privacidad de apple la buena noticia para meta es que la cantidad de usuarios activos en facebook ha crecido a los 1960 millones el primer trimestre de 2022 resulta auspicioso sobre todo luego de que durante el 2021 se produjera por primera vez una reducción en la población mar zuckenberg aprovechó para destacar que más gente que nunca utiliza los servicios de la compañía la mala noticia es que el crecimiento de los ingresos ha sido el más lento de la década un incremento en los costos y la incertidumbre sobre el futuro debido a la guerra en ucrania ha sido señalados como algunos de las causas de la retirada de los auspiciantes a menos avisos menos ingresos y facebook tiene un modelo muy centrado en la venta de publicidad meta tiene un par de problemas que empeoran su situación uno de ellos son las nuevas reglas de privacidad de apple que dificulta el direccionamiento de los avisos publicitarios los cambios según la compañía podría costarles unos 10 mil millones durante este año 2022 por supuesto mucho de esas pérdidas son realidad una inversión pero al metaverso en la versión facebook todavía tiene que desmontar desmostrar que vale el esfuerzo bueno señores y finalmente compartimos otra noticia interesante google contrata a expertos dominicanos para capacitar personal en seguridad la empresa alfabet o google como le conocemos firmó un contrato multinacional con la empresa q es y global ventures fundada por el dominicano americano celso alvarado jr con sede en orlando florida y en madrid españa para formar a todos su plana de seguridad quiero darles las gracias a todas las instituciones de seguridad del estado dominicano quienes han depositado su confianza en mi persona y en mi empresa por más de 20 años puesto que esta experiencia combinada con nuestra experiencia en varios continentes donde google tiene presencia fue fundamental para la decisión de seleccionar nos a nosotros expresó alvarado google que además cuenta con más de 150 ubicaciones mundialmente ha decidido que la formación será completamente con los servicios de auditoría de q es hay especialmente de la norma iso 1800 187 88 entre otras normas relacionadas con la seguridad felicitaciones señores yo creo que esto es una gran noticia interesante de que una empresa como alfabet google haya contratado a expertos dominicanos en seguridad sigue marina y ustedes de verdad que espero que estas noticias hayan sido de gran provecho para todos ustedes que te parece excelente que el bien además de que es una buena nueva tecnológica pues también motivo de orgullo al saber que justamente dominicanos pues están involucrados en esta iniciativa claro que sí eso significa que nuestro país sigue creciendo y hay mucho hay mucho todavía que aprovechar las empresas pueden mirar hacia acá y encontrarán grandes oportunidades recursos personal sea que es algo muy 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 bueno enhorabuena muchas gracias siempre tenemos para tomar notas cuando te acercas a compartir esas novedades gracias marina gracias a ti gracias a ustedes y de inmediato nosotros pasamos a otra sección muy esperada en nota y vida y es justamente vinculada al arte cuáles son estas principales noticias que sucedió en el fin de semana especialmente y a propósito del fin de semana pues hacemos referencia a las presentaciones artísticas que se llevaron a cabo señores hay mucho mucho que destacar y el arte en la iglesia pues sirve de escenario para felicitar a los ministerios que movilizaron a decenas a sus conciertos iniciando por alba pantaleón esta hermana que tuvo presentaciones el sábado y domingo a casa llena en el auditorio del arzobispado de santo domingo con varios invitados entre ellos renovados de c chadi alisbert zapata entre otros muchas felicidades a alba por esta iniciativa y a propósito de música en esta sección pues el ministerio proyecto 67 también presentó el homenaje a arturo quien fue colaborador de tele vida y en este en esta convocatoria pues se quiso recordar su legado hacer un homenaje destacar la obra que llevó a cabo este concierto fue en el auditorio del dominico americano y contó con la presencia de artistas como john carlos el ministerio de fe fuente de gracia el integrante de alfareros vargas y también joel y y adiós gracias por los frutos de este encuentro y por el legado que también dejó arturo en vida quien se dedicó de manera activa a través de su servicio en el ministerio a evangelizar a los jóvenes así concluimos este bloque les invitamos a que mantenga la sintonía pues al regreso más programación de tele vida señores con esto ya decimos hasta luego será hasta la próxima si dios lo permite buenas noches gracias por siempre acompañarnos que dios les bendiga